Dar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más de tu regreso y sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, de que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un amigo. Y aunque vivo enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto es tipo de amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. ¡Claro! ¡Claro!